Los famosísimos tatuajes que tiene David Beckham por todo el cuerpo, que nada más se los ha visto Victoria, ¿no? Nada más ella. Bueno, pues fueron animados para una campaña de UNICEF. Miren nada más, está increíble. Increíble la animación. La violencia marca para siempre, es el lema de esta campaña, y busca denunciar el abuso físico y psicológico que sufren los niños y las niñas de todo el mundo para poner fin a la violencia en contra de la infancia. La verdad me parece una campaña increíble. Increíble, ¿sabes qué? Es lo increíble de David Beckham, que siempre ese tipo de cosas personales le encuentran un doble fondo. La campaña me encanta cómo se ven animados los tatuajes. Yo no soy de tatuajes, pero me encanta el sentido que les da. También ahorita con lo que está haciendo el sencillo de su hijo Cruz Beckham, lo están haciendo por una causa. Entonces siempre hay un trasfondo muy sensible y muy humano, que eso es increíble de esta familia. Pues sí, aplausos, aplausos para los Beckham el día de hoy. Gracias.